¿Te ha pasado que compras un bombillo LED como este y se te daña en poco tiempo y tienes que botarlo a la basura? Pues no es hora de botarlo a la basura, sino más bien es hora de repararlo fácilmente, muy rápido y también ahí mismo en tu casa y por cierto con las menores herramientas o las más simples herramientas que puedes tener a mano en tu casa. Vamos a probarlo, aquí tengo yo el conector eléctrico, vamos a poner el multímetro en corriente alterna, lo estamos dejando en la escala de 500 y vamos a comprobar que realmente aquí nosotros tenemos corriente. Ok, vamos a probar que tenemos corriente. ¿Y cuánto nos está marcando? Nos está marcando 110, 112, 112. Bueno, en fin, ahí está la corriente. Bueno, de pronto hace como mal contacto, pero en esencia ahí tenemos 110 voltios. Ok, ya con eso comprobado de que tenemos corriente, ya podemos nosotros conectar este bombillo. Ya podemos conectar este bombillo a nuestra red, lo voy a hacer por medio de este artefactito, que por cierto, si les llega a gustar este artefacto, ustedes se lo pueden fabricar, es muy sencillo. Se tienen que conseguir un cepo, es así como le llamamos aquí en mi país, cepo, un cepo como este. Y se consiguen un toma como este, un enchufe macho como este y lo hacen. Esto les va a servir a ustedes para hacer esto que yo tengo aquí, que es para hacer las comprobaciones. Ok, entonces vamos a conectarlo. Y por cierto, como podemos ver, ya lo tengo conectado y no trabaja. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a abrirlo para ver qué fue lo que le sucedió a este bombillo. Vamos a desconectar de aquí también, por el momento, porque vamos a abrirlo y vamos a revisar qué le sucedió a este. Lo vamos a conectar a la red eléctrica y por supuesto que no enciende, no enciende. Ok, bueno, entonces vamos nosotros ahorita a poner nuestro multímetro en 500, en la escala de 500, en corriente directa. Ok, vamos a tomar las medidas aquí. Vamos a medir aquí la entrada de corriente. Vemos que está como, no sé si lo notan ustedes, pero está como queriendo encender. Pero no enciende. Ok, tenemos 146 voltios de corriente directa y entonces sí tenemos, bueno, lo que es, pues, la tarjeta, la parte electrónica de nuestra agujía. Pero lo que necesitamos, entonces, es ir viendo de LED en LED cuál de estos es o fue el que falló. Ok, no sé si lo notan ustedes, pero de pronto hace como que quiere encender el bombillo. Ahí están unos LED queriendo encender, pero hay uno de ellos que les está impidiendo o que les está impidiendo al resto encender. Así que vamos nosotros ahorita a revisar de uno en uno, a ver cuál de ellos es el que está dando ese problema. Ok, vamos a bajar la escala y siempre en corriente directa, vamos a dejarlo en 200. Ok, y vamos a ir midiendo de uno en uno. Entonces, vamos aquí, vamos a medir este. A ver, vamos a medir cualquiera, de hecho. A ver, vamos a medir cualquiera. Me indica aquí positivo y negativo. Entonces, vamos a poner positivo aquí, por ejemplo. Y vamos a poner aquí, dice 4.2. O sea que este LED está bueno, que yo acabo de medir. Pero si ustedes observan, vamos a darle un pequeño acercamiento más. Si ustedes observan, tenemos en este bombillo un LED que se difiere de los demás con este punto negro que tenemos aquí. Ahí tenemos un LED que se diferencia de todos con este punto negro. Eso significa que lo más probable es que este LED se haya dañado. Así que vamos a ver qué pasa cuando nosotros ponemos las puntas aquí en este LED que está dañado. Ok, vamos a puntearlo ahorita, a probarlo, a medirlo. Y miren ustedes. Ahí tenemos un voltaje bastante alto. Y eso es debido a la falla que nos está dando el LED. Aquí también hay una posibilidad. Existe la posibilidad de que estos dos LEDs se encuentren dañados. Estos dos. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir por el que nos da la señal clara de que está dañado. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar. Vamos a desconectar de la red. Ahí lo tenemos conectado todavía. Vamos a desconectarlo ahorita de la red. Y como ya lo tenemos señalizado, lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a acercar un poquito. Vamos nosotros ahorita a este LED, este LED que es el que está dañado. Ese LED que tiene el punto negro que es el que está dañado, lo vamos a eliminar. Ya lo eliminamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que debemos hacer nosotros es... Como ya lo hemos eliminado, lo que vamos a hacer ahora es unir estas dos placas. La placa positiva y la placa negativa la vamos a unir para que exista de nuevo la continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que al dañarse este LED se pierde la continuidad. Y por esa misma razón es que no se distribuye entonces para el resto del bombillo. No se distribuye la energía y por eso no trabaja, no enciende. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a hacer con nuestro cautín. De hecho, yo les había comentado anteriormente de que con herramientas muy simples y básicas van ustedes a resolver un problema como este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Un poquito de estaño, el cautín, un cautín sencillo que puede ser posiblemente entre 25 y 30 watts. Entonces, nada del otro mundo, nada que sea tan caro. Está dentro de las herramientas básicas de trabajo tener un cautín. Y por supuesto, si tenés un cautín, también deberías tener un estaño, ¿no? Un poquito de estaño aunque sea. Bueno, amigos, aquí ya estamos listos para empezar a realizar lo que es la soldadura de nuestro LED. Así que miren ustedes, solamente se trata, como bien les he venido diciendo, del cautín. El cautín, un poquito de estaño. Y eso es todo lo que necesitamos en este momento para reparar. Ok, así que vamos a empezar a soldar. Miren ustedes que no es nada del otro mundo. Es sumamente sencillo. Vamos a aplicar un poquito de estaño aquí. Hasta hacer que aquí haya un empalme, ¿no? Prácticamente un empalme. Ahí estamos uniendo, ahí estamos uniendo las dos plaquitas, tanto la positiva como la negativa. Ok, así que ya hicimos esa primera parte y vamos a realizar pruebas. Bien, ok. Así que lo estamos conectando. Estamos conectando de nuevo aquí a nuestra red eléctrica. Vamos a conectar el bombillo. Lo vamos a conectar ahorita. Y ya, como ven ustedes, ya nuestro bombillo encendió. Ok. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y, bueno amigos, gracias a Dios que hemos reparado este bombillo. Ahora quiero explicarles algo. Sí, antes de que se me vayan del video, no se vayan ahorita, que esto es muy importante lo que les voy a decir. Al reparar este bombillo y al eliminar un LED, entonces la distribución de energía va a ser igual. Entonces quiere decir que los LEDs se pueden llegar a recalentar. Eso significa de que el hecho que nosotros hayamos reparado este bombillo no significa que no se vuelva a dañar. En el camino, mientras lo vuelvan a utilizar ustedes, mientras ustedes lo vuelvan a utilizar, porque nosotros le podemos poner su tapita y todo, ¿no? Aquí. Pero cuando nosotros lo tengamos en uso, después de un determinado tiempo, no les puedo especificar cuánto tiempo, este bombillo se va a volver a dañar y posiblemente vaya a suceder lo mismo que se dañe otro LED que impida que trabaje de nuevo. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es volver a hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita y el bombillo les va a volver a trabajar. Que pueden ustedes reparar sus bombillos LEDs, que los pueden reparar de una a tres veces más o menos. Y ha sido un placer saludarlos, ha sido un placer llevarles este video a ustedes, que es muy simple, muy sencillo, pero muy importante también para la economía. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, si les sirvió de algo, suscríbanse, que de esa forma es que crece el canal. Hasta la próxima.